Cariño, necesito decirte que mi mundo es muy triste Desde que tú te has ido, ya no sé vivir Extraño, tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias que le diste a mi alma Necesito decirte que no voy a olvidarte Aunque te fuiste, porque solo soy de ti Para ti necesito decirte que te estaré esperando Por si existe una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Por si